Trabajo en Free Shop, nada que ver con esto, hace 20 años. Y estoy certificada hace un año y medio por un tema de salud que ya José lo nombró. Y el de estar quieto, sin poder salir, sin caminar, sin poder hacer nada. El ocio a veces daña y hace mal. Y bueno, una idea de mi madre que siempre me incentivó a trabajar con madera, con arcilla, que siempre me gustó mucho el tema de la arcilla. Y surgió de que había unas maderas que se iban a tirar, no las tiré, en una mudanza justo las guardé. Y de estar de un momento al otro comencé a juntar lo que mi pareja trabaja también con artesanías. Y lo que sobraba, que él tiraba los pedacitos, los fui juntando. Digo, ¿esto tiene alguna utilidad? Y bueno, ahí está, la utilidad se hizo tipo un collage con todo material reciclable. Restos de tela, que me dio una modista, restos de alambre, restos de collares, todo material que se puede reutilizar. Cordones, hilos, todo. Y a veces somos como una bolsita de té, viste, que si no la ponemos en el agua hirviendo, no suelta el sabor, no suelta. Y justo las pruebas de salud, de enfermedad, fue lo que me hicieron derivar a esto. En este caso, el ocio te hizo bien, te hizo surgir la artista. Exacto, sí, sí. Además es algo que lo hago en casa, ahí en un rincón. Con materiales, ya te digo, no se echa nada, se tira en mi casa, ni caña, ni bambú, ni pedazos de ramas a veces que miro y me sirven. Bueno, el hecho de que los cuadros tengan relieve, tiene una razón de ser, además de lo estético, ¿no? Exacto. Yo tengo un familiar muy allegado a mí que tiene un déficit visual bastante importante. Perdió un porcentaje grande la visión. Y me gustaría que justamente todos los que apreciaran este tipo de cuadros y de trabajos pudieran disfrutarlo. Entonces, cualquier persona no vidente, con deficiencia visual o poca visión, puede apreciar el cuadro, los detalles, ver que se trata de una mujer afro o de una pareja. O de, pueden tocar y ver las telas. Yo le hago cabello. Hago todos los detalles como para que sea apreciado por, justamente, la gente que tiene déficit visual. Son accesibles a todos, entonces. Sí, 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 exactamente. En todo, en precio. Es una cosa que, incluso ni siquiera lo pensé todavía en comercializarlo porque lo hice como pasatiempo. Como te digo, vendí a veces algún conocido, algún amigo, alguna persona que me dijo, quiero, bueno. Pero es algo que cada uno no se repite porque son únicos, digamos. Yo no voy a, no puedo copiarlo, ni hacer uno igual, ni parecido. Son únicos. ¿Por qué mujeres afros? No sé, mi padre me preguntó lo mismo. Siempre me gustó la cultura afro, me gustan todas las estatuas afro. Si pudiera tener, tendría por todos lados. Me gustan las máscaras y me gustan las mujeres afros. Son mujeres admirables, tristes también en la vida a veces que llevan. Y me gustó y quise, en ciertas fases de cada mujer, la madre, la trabajadora, la fuerte, la audaz, como que quise identificar a cada una en cada cuadro. Gracias. 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 Gracias.